En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, bienvenido. Bueno, hombre de cáncer en el amor, estás pasando por una etapa buena, pero podría echarse a perder todo esto porque hay algunas diferencias que se pueden solucionar muy rápidamente, pero que cáncer, tú estás algo empecinado en un asunto y no cedes, no concedes, vas a destruir una relación. Piénsalo bien. La mujer de cáncer en el amor, ella está desilusionada totalmente, pero dicen que no hay mal, que por bien no venga. Ha sufrido, está sufriendo, pero no sabe lo que te espera en el amor, una nueva ilusión. Cáncer va a ser una relación totalmente diferente, hasta creo que recién vas a conocer la esencia del amor. Linda cosa. Cáncer está viajero, si es un viaje ligado a la profesión, es un viaje de ida y vuelta, no es que se van a establecer en otro lugar, pero va a ser un viaje muy productivo. Se va a contactar con una mujer y va a sacar provecho de todo, de todo en el buen sentido de la palabra, porque esto le equipara crecimiento. En los negocios hay mucho movimiento, en las finanzas, cáncer está pues apostando por nuevas estrategias y eso va a resultar muy favorable. Solo hay un detalle nada más, en tanto movimiento y en tantas cosas que quieres hacer al mismo tiempo, te vas a perder en detalles, sin importancia y en algunas cosas que debes resaltar, puede ser que no las tomes en cuenta. Pero después, todo es éxito para ti, cáncer. Muchas gracias.